Me parece a mí que este indulto es absolutamente inoportuno y además no va a servir absolutamente para nada. El indulto, evidentemente, está ahí, es una figura que existe, desde mi punto de vista habría que reformar la ley, yo creo que es una ley muy antigua y como está regulada, pero en cualquier caso, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Supremo, un indulto tiene que cumplir tres criterios, es decir, tiene que ser una cuestión de justicia, de equidad o de utilidad pública, y en este caso yo creo que no cumple ninguno de los tres. ¿Por qué? Porque como el propio Tribunal Supremo ha dejado muy claro, ni los propios afectados han pedido el indulto, el juicio, evidentemente, hay que plantearlo en términos de legalidad, es decir, la sentencia del Supremo fue correcta, ajustada a derecho, con todas las garantías procesales oportunas, desde el punto de vista de la equidad, tampoco hay nada que reprochar porque, desde luego, no fue un juicio con dilaciones debidas, ni hubo penas desproporcionadas, es más, el Tribunal Supremo incluso redujo la calificación penal inicial que podía haber tenido los delitos, y, desde luego, la utilidad pública, que es lo que al parecer va a invocar el gobierno de Pedro Sánchez, yo creo que no va a servir para nada, entre otras cosas porque esto no acaba con las estrategias de los independentistas catalanes, y yo creo que lo que va a hacer es, precisamente, darle alas para que en la próxima ocasión que quieran romper unilateralmente la legalidad en este país, lo vuelvan a hacer, y por lo tanto, desde ese punto de vista, me parece un auténtico disparate. ¿Que el Partido Estadualista puede tener coste por esto? Pues posiblemente, lo que ocurre es que yo creo que Pedro Sánchez sabe perfectamente que ya en estos momentos, por la gestión que ha hecho de la crisis en el último año y medio, está absolutamente desgastado, que tiene muy pocas posibilidades de mejorar sus resultados, y la única esperanza que tiene es agarrarse a partidos minoritarios en el Congreso de los Diputados, como son los independentistas, Esquerra Republicana, etc., y, por lo tanto, a él ya no le importa tanto crecer o perder un poco a costa de intentar agarrarse después, y yo creo que está jugando a eso. Y después, por último, yo creo que puede tener la tentación, como puede...